En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, no graba por nosotros las gracias, ahora y en la gloria de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La idea que preside estas reflexiones es que es la palabra la que nos hace contemplativos. Palabra que guardamos en nuestra memoria, que queremos entender con la inteligencia que Dios nos haya dado, y que queremos amar y hacer nuestra con la voluntad que el Señor nos ha concedido. Es la palabra la que nos hace contemplativos, idea fundamental dentro de la espiritualidad dominicana. Lo primero que hemos comentado es la manera de recibir la palabra, esa es la llegada. Luego, nos hemos detenido en la charla pasada sobre las muchas formas como uno se esconde, esquiva, huye, retuerce la palabra y no la recibe. A veces la asfixia también. En esta tercera reflexión vamos a hablar sobre la obra que la palabra empieza a hacer en nosotros. Es decir, si nosotros superamos todos esos daños de la negación, del obstáculo, de la barrera a la palabra divina, si nosotros frenamos a la palabra nos perdemos de mucho, pero si le abrimos la puerta, ¿qué pasa? Pues pasa que la palabra nos purifica y pasa que la palabra da fruto en nosotros. Vamos a dedicar esta reflexión a esa parte de la purificación. La gran inspiración para esta enseñanza es aquello que nos dice Cristo, o mejor, que Cristo dijo a sus apóstoles, vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho. O sea que la palabra nos limpia. La pregunta previa es por qué tenemos que ser limpiados. Pues porque estamos sucios. ¿Sucios de qué? Pues sucios de nuestros pecados, sucios de los escombros que nos han tirado los pecados de otras personas, sucios por tanta mentira que hay en el mundo, sucios por las impurezas que a veces hay en el corazón humano, sucios por la imperfección de la fe. Entonces necesitamos limpieza, necesitamos ser limpiados por la palabra. Y esa purificación la queremos ver con un pequeño conjunto de ejemplos bíblicos. Vamos a tomar concretamente un poco de la historia de Jonás. Vamos a tomar lo que sucede al rey David, que nos sirvió de ejemplo sobre negación, pero ahora nos va a servir de ejemplo de purificación. Luego, pues vamos a hablar de la obra de Juan Bautista y terminaremos con una reflexión sobre las parábolas. Las parábolas de Cristo son una manera de limpiar el corazón. Tal vez no las habíamos visto así antes. Efectivamente, la mayor parte de las parábolas del Señor tienen que ver con el reino de Dios. Y la idea del reino de Dios era una idea que tenía que ser muy limpiada, muy purificada, porque era una idea que estaba bastante sucia, bastante contaminada y revuelta. Entonces las parábolas son un recurso que utiliza Cristo para purificar y para levantar el corazón hacia la realidad del reino como Dios lo propone, no como a mí me gusta o como yo quisiera. Entonces vamos con el profeta Jonás. De hecho, la palabra profeta, pues está indicando alguien que profiere, ¿no? Profirió. Ese verbo existe en castellano. Profirió. Profirió. Profir es decir con cierta solemnidad, con cierto volumen, con cierto deseo de penetración y de llegar a mucha gente. Entonces el profeta es el que habla. El profeta implica hablar. Pero por supuesto, antes de hablar, el profeta tiene que escuchar. Y entre la escucha, que es recibir, y la profecía, que es hablar, pues la palabra no se queda inactiva dentro de nosotros. En el verdadero profeta hay un recorrido profundo, purificador, que está entre la escucha y la predicación. Si no hubiera ese recorrido profundo, seríamos como aquel cartero que mencionábamos en otra charla. Simplemente toma y entrega. Y eso es muy pobre. Así que el profeta es cambiado, la palabra lo cambia. Hace de él una persona diferente. Porque esa palabra, para llegar a ser realmente de él, tiene que ser expresada con pedazos de su carne, de sus huesos y de su sangre. Los profetas no son simples transmisores. Los profetas son como diccionarios vivos que van traduciendo el lenguaje de los cielos al lenguaje de la tierra. Pero para decir lo que tienen que decir, pues tienen que pasar por varias muertes, por lo visto. Yo cito tres ejemplos. Dos de ellos tienen que ver con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel le dice a Dios, te voy a quitar la alegría de tus ojos. Y este hombre queda viudo ese año. Él amaba, por lo que muestra el mismo texto, él amaba entrañable y dulcemente a su esposa. Y la pérdida de su esposa lo rompe, lo desgarra interiormente. Pero desde ese profundo desgarramiento, su palabra va a salir también desgarrada y desgarradora. Capaz de penetrar con una profundidad inaudita en los oídos de aquella gente. Hasta el punto de que esa palabra, esa profecía de Ezequiel, reconocida como palabra que venía de Dios, ha llegado hasta nuestros días. Ese es el efecto. Pero el costo que él tuvo que pagar fue altísimo. En otra ocasión, el mismo Ezequiel se enfermó y estuvo tendido. Durante meses enteros estuvo tendido, pues en un lecho, en una camilla, cama, lo que sea. Estuvo tendido. Por supuesto, era casi una tortura esa especie de enfermedad. Y cada cosa que le pasaba a Ezequiel se convertía en lenguaje de Dios para el pueblo. Esto que te ha sucedido es un signo para los demás. Pero le salían muy caros esos signos. Esto tenemos que aprenderlo nosotros. Que el trabajo de la purificación realmente va a hacer de nosotros personas diferentes. Cuando decimos personas diferentes no estamos hablando de que esa acción de la palabra nos va a despersonalizar. Si hubiera que utilizar un verbo sería repersonalizar. El pecado nos aliena. Nos aliena. ¿De dónde viene el verbo alienar? Alienus es la raíz de donde viene ajeno. El pecado nos enajena. El pecado hace que seamos de otro. Seamos de aquello que se ha adueñado de nosotros. Entonces el que vive en el pecado está alienado. Le pertenece a su pecado. Le pertenece a su ídolo. Cuando llega la palabra, la palabra nos desaliena. El pecado quita de nosotros esa esclavitud, esa pertenencia extrínseca. Y nos devuelve a nuestro ser. Pero como estábamos tan acostumbrados a ser lo que no éramos, cuando volvemos a ser lo que sí somos, nos sentimos extraños. Entonces Dios es aquel que me cambia para que yo vuelva a ser yo mismo. ¿Qué tal eso? Esa es la extraña frase a la que llegamos. Dios es el que me cambia para que yo vuelva a ser yo mismo. Porque el pecado había hecho de mí un monstruo, una caricatura, una figura deforme, a la cual sin embargo yo me había acostumbrado. Y yo creía que yo era eso. Pregúntale a la samaritana y la samaritana creía que esa era su vida. Pregúntale a Mateo y él creía que su mesa de impuestos, esa era su vida. Pregúntale a Saqueo y él dirá que los tributos que recogía, esa era su vida. Pero estaba alienado, enajenado, pertenecía a otro, pertenecía a su pecado. Cuando llega a Cristo, cuando Saqueo es liberado, cuando la samaritana es liberada, cuando Mateo es liberado, entonces vuelve a ser realmente él mismo. Así que la palabra va a ser algo en nosotros. Pero el costo es alto porque el costo supone que muchas cosas dentro de nosotros tendrán que cambiar. También en las vidas de los santos pasa así, ¿no? El costo que tuvo que pagar Ignacio, el de Loyola, para llegar a ser su verdadero ser, pues fue esa convalescencia y las dos operaciones que tuvieron que hacerle en la pierna, más los muchos ayunos y terribles penitencias a las que él mismo se sometió. Entonces, la profecía no es un oficio gratuito. Esos dos ejemplos que he dado son de Ezequiel. Y podríamos dar otros, por ejemplo, recordar a Oseas, que fue otro que sufrió por su corazón humano, por decirlo de alguna manera. Su esposa Gómer, pues era una mujer o que había estado o que estaba, de hecho, en la prostitución. Y la agonía, la humillación de Oseas, de que su esposa le es infiel y él mismo es burla del pueblo, se convierte en el lenguaje, en el lenguaje poderoso para decirle al pueblo, esto es lo que le estamos haciendo a Dios. O sea que la vida, muchas veces sufrida, la vida muchas veces desgarrada del profeta, es el fruto de la acción de Dios que tiene que ensanchar el corazón. La caja de resonancia en la guitarra es para eso, para que salga la música, pero solo después de recorrer toda esa caja. Entonces Dios tiene que hacer la caja de resonancia. Y para hacer la caja de resonancia en nosotros, tiene que muchas veces descoyuntarnos, tiene que desgarrarnos, porque en el espacio de tu desgarre, hará eco la palabra para que salga vigorosa, para que salga con fuerza. Un profeta que no esté desgarrado interiormente, es un profeta demasiado pando, demasiado flaco en su caja de resonancia, y así no sale la voz, así no sale la voz de Dios. Entonces Dios desgarra para que salga la voz. Y eso encontramos precisamente en el caso de Jonás. Jonás tiene su vida más o menos organizada, y Dios lo llama a la profecía. Y a una profecía incómoda y además peligrosa. Incómoda, porque es ir a donde los enemigos, a donde los opresores, que en aquel tiempo pues son los asirios. Capital Nínive. Entonces tienes que ir donde los opresores. El asco que sentían fariseos, celotas o saduceos, con respecto a los romanos, ese asco o más, era lo que sentía Jonás con respecto a los ninivitas. Y allá lo envía Dios. Realmente para un judío, eso era como decirle, te mando a que prediques a una cloaca o a un basurero, siente asco, siente repulsión. Pero además es peligroso, porque los asirios son uno de los imperios más violentos de los que habla la Biblia. Entonces eso explica la actitud de Jonás, que dice, yo por allá no voy, yo no tengo nada que hacer en eso. Y consigue pasaje para irse lo más lejos posible. Las islas lejanas, en la Biblia siempre son las islas de Tarsis. Entonces él compró el pasaje para el lugar más lejano, me voy tan lejos como sea posible. La palabra de Dios no ha podido entrar. O en realidad sí ha entrado. En realidad sí ha entrado y le ha causado miedo, y le ha causado rechazo. Entonces, Jonás huye, sabemos lo que sucede, va en su barco, y el barco empieza a sufrir las inclemencias pavorosas de una tormenta que no termina y no termina. Y según las costumbres supersticiosas de la época, pues cada uno empieza a invocar su Dios, menos Jonás que está sospechosamente dormido en el fondo del barco. El capitán lo encuentra y le dice, ¿qué pasa contigo? Invoca a tu Dios. Y bueno, ya sabemos lo que sucede. Jonás se da cuenta que él es la causa, Jonás se da cuenta que por él van a morir aquellos y él mismo tampoco puede sobrevivir. Entonces dice, arrojadme y lo arrojan al mar. El mar se calma, un gran pez lo traga, entonces fíjate, todo lo que está viviendo este hombre. Todas esas peripecias, ¿para qué son? Pues son para que Jonás, en medio del sufrimiento y en particular, según el relato bíblico, por supuesto, haya metido entre ese pez haciendo retiro espiritual forzoso, en ese retiro espiritual forzoso, Jonás se ve obligado, se ve obligado a ensanchar su corazón. Bueno, después de los tres días el pez lo arroja, modo un poco eufemístico decir, lo vomita en la playa, este hombre nunca se había visto tan puerco, tan sucio, tan maloliente, pero así, molido por el viaje, por la soledad, por el miedo, por la inexperiencia, empieza su predicación. Fíjate toda la aventura que tiene que vivir y esa aventura lo cambia, lo hace diferente, pero todavía le faltaba mucho. Como ya no quiere pelear con Dios porque dice ¿qué más me va a pasar? Entonces, se va a predicar a Nínive y para sorpresa suya los ninivitas le hacen caso y se convierten del rey en adelante del rey en adelante se convierten los ninivitas a hacer penitencia lo que prácticamente nunca se oye en la Biblia a hacer penitencia se dijo arrepentirnos y entonces Dios le manda otro encargo. Si lo analizas bien Dios le dio dos encargos a Jonás. El primero es el encargo de la justicia y el segundo es el encargo de la misericordia que son los dos grandes lenguajes de Dios en el antiguo testamento la justicia y la misericordia no falta la misericordia es importante destacar eso porque queda todavía gente que dice que en el antiguo testamento todo es cruel y que todo son anuncios de destrucción entonces justicia y misericordia y el mismo Jonás que no quería dar el mensaje de la justicia pues tampoco quiere dar el mensaje de la misericordia cuando ya predicó lo de la justicia pues todos sabemos lo que sucede él se va para una colina a ver en tiempo real y en tercera dimensión ahora como explota esto vamos a ver esto como acaba pero tampoco eso sucede Dios tenía también que enseñarle algo ahí estamos resumiendo aquí el libro de Jonás crece ese arbolito Jonás era calvo según dice la Biblia y él estaba feliz por el arbolito que le daba buena sombra pero el arbolito se murió y le daño el balcón de observación porque Jonás estaba feliz observando el momento en el que todo iba a suceder él se esperaba algo así como lo acontecido con Sodoma y Gomorra él decía pues ahora viene algo bien fuerte y me lo voy a ver aquí lo voy a ver aquí en primera fila pero se le dañó su balcón de observación porque el arbolito se murió y él se pone muy disgustado donde se demuestra que tenía muy mal carácter lo cual a su vez demuestra que a Dios le pueden servir también los de mal carácter se le daña su balcón de observación y que hace pues reniega y Dios le vuelve a hablar y le dice mira tú te lamentas por ese arbolito yo no me voy a lamentar de Nínive aquella ciudad que tiene no sé cuántos habitantes que no distinguen la derecha de la izquierda entonces Dios es el Dios justiciero es el Dios de la justicia que no tolera el pecado pero Dios es el Dios de la misericordia que llama al pecador y las dos lecciones las tiene que aprender Jonás Jonás termina siendo pues una persona diferente ha sido purificado ha sido transformado por la palabra que aprendemos de esta primera escena la de Jonás aprendemos que hay que conocerle los dos lenguajes a Dios hay que llegar a sentir asco por el pecado y hay que llegar a sentir pasión por la misericordia cuidado con quitar una de las dos si se predica solo justicia y no se predica misericordia no es Dios si se predica solo misericordia y no se recuerda la justicia tampoco es Dios tienen que ser las dos esa es la lección completa que aprende Jonás en que caso se aprende justicia o se predica justicia y no se predica misericordia pues eso lo muestra la Biblia varias veces uno de los ejemplos típicos es el de los fariseos los fariseos tienen un lenguaje duro cortante humillante no se me olvida la frase de uno de ellos esos que no conocen la ley son unos malditos ese es el lenguaje del que solo conoce la justicia termina hundiendo pero eso no es lo más grave termina creyéndose superior pero eso todavía no es lo más grave para creerse superior tiene que habitar una mentira y esa mentira es que el si puede cumplir lo que el mismo predica y los fariseos no cumplían lo que predicaban entonces como funcionaban ellos si no cumplían lo que predicaban como funcionaban pues mira ellos habían aprendido a manipular las interpretaciones de la ley como ese ejemplo que cita la misma biblia el ejemplo del corban llamaba se corban aquella parte del patrimonio que una persona dedicaba totalmente al servicio de Dios entregándolo al templo como una ofrenda voluntaria pero que era en dinero podía convertirse en dinero no sacrificio de animales o eso por ejemplo mi familia ha tenido unas posesiones buenas hemos sido gente acomodada entonces yo voy a donar para el templo tales joyas o tales muebles o tal riqueza eso es corban lo que se entrega a Dios pero estos tipos eran muy inteligentes los fariseos pero inteligentes es para retorcer la interpretación de la ley de modo que les conviniera y esa historia del corban es bien típica de ellos por ejemplo que hago que mis papás pues están ocasionando muchos gastos porque ya son gente mayor y yo no quiero gastar tanto en ellos mal hijo por supuesto no quiero gastar tanto en ellos entonces que hago declaro corban mi casa y mis bienes son para el señor por consiguiente no los puedo gastar con mis papás acto número uno ah entonces vas a llevar todo eso al templo no 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 yo lo voy a administrar entonces como todo es corban no puedo gastar nada pero como yo lo administro yo lo disfruto conclusión me salí con la mía ese era el estilo de los fariseos es decir el que predica solo la justicia va siguiendo los pasos de los fariseos que son primero creerse bueno y los demás malos segundo despreciarlos y tercero como de todas maneras no vas a alcanzar a estar a la altura moral de lo que tú predicas entonces empezar a retorcer la cabeza y retorcer la interpretación de la ley para quedar bien con todos pero es pura fachada pura apariencia cuando se predica la justicia y no se predica la misericordia inevitablemente uno cae en el fariseísmo pero cuando se predica la misericordia y no se predica la justicia pues uno cae en el relativismo entonces en realidad no importa el pecado podríamos decir así como para que quede más corta la frase cuando se predica la justicia y no la misericordia no importa el pecador que se hunda que se pudra es un maldito al fin y al cabo cuando se predica justicia y no misericordia no importa el pecador pero cuando se predica misericordia y no justicia no importa el pecado y resulta que a nosotros tienen que importarnos ambos la gravedad del pecado debe llamarnos a amar la justicia la fragilidad del pecador debe llamarnos a amar la misericordia las dos cosas son importantes entonces en que consistió la purificación de Jonás pues en descubrir esto y si yo quiero que Dios haga lo mismo conmigo pues necesito esas dos cosas necesito lo que Catalina de Siena llamaba el cuchillo del amor y del odio bendita y sabia mujer el cuchillo del amor y del odio y ella no toleraba que se hablara solo de amor hay que hablar de odio porque es necesario que llegues al punto de la repulsa y del asco y de la indignación frente al pecado que si no lo tienes claro no estás amando la justicia entonces el cuchillo según ella tiene dos filos y uno es el filo del odio y otro es el filo del amor y hay que llegar a eso y tengo que detestar el pecado la verdad es que Catalina no está sola en ese pensamiento la verdad es que eso es lo tradicional dentro de la iglesia católica cuando se habla de esas tres grandes fases en el camino de la santidad siempre la primera fase se llama la vía purgativa la segunda es la vía iluminativa y la tercera es la vía unitiva y es parte esencial de la vía purgativa que es apenas esto limpieza purificación es parte esencial de la vía purgativa que aprendas a despreciar el pecado a mirarlo como un verdadero enemigo esta puerca soberbia mía es la que me tiene frenado esta pereza mía que no me deja esta lujuria que todo lo ensucia esta envidia que no me deja tener hermanos si yo no siento indignación ante el pecado voy a terminar sintiendo indignación ante quien no la merece que probablemente es el prójimo sobre todo el prójimo pequeñito el frágil no es raro que la persona que no se indigna por el pecado en cambio si tiene muy poquita paciencia con los que no piensan como a él o con los que no son como se dice por aquí de su cuerda así que atención con eso esa fue la lección esa fue la purificación que tuvo Jonás y nosotros necesitamos esa purificación bueno pasamos al otro caso nuestra segunda historia es la de David David era otro era otro listillo dicen aquí yo entre unas ires y venires he aprendido español de España yo algo he aprendido porque eso no se usa en mi país pero me gustan me gustan las expresiones de listillo listillo entonces David era un listillo que creía tener el crimen perfecto o sea me salí con la mía no disfruté la mujer con la que quería acostarme o tener relaciones lo que fuera disfruté la mujer quedé bien con todo el mundo aquí no ha pasado nada manejé moví mis hilos moví mis palancas y lo logré crimen perfecto crimen perfecto crimen perfecto hasta que llega Natán ¿no? hasta que llega Natán y esa historia es realmente de antología es que es demasiado hermoso lo que sucede ahí pues recordémoslo todos lo sabemos pero es que es tan bello que toca recordarlo ¿no? llega Natán donde David y le dice como el rey era también el juez supremo ¿no? no es como ahora que están divididos los poderes que legislativo ejecutivo judicial no en aquella época el rey era todo era el que hacía las leyes era el que las mandaba cumplir era el que las ejecutaba y era el que penalizaba al que no él era juez él era legislador y él era ejecutor él era todo ese era el rey dicho sea entre paréntesis eso hay que recordarlo cada vez que se celebre a Cristo Rey porque Cristo Rey con todo el respeto para España no es como Felipe VI creo que es la numeración de aquí Cristo Rey no es a imagen de Felipe VI ni Felipe VI creo que esté muy a imagen de Cristo Rey Cristo Rey es a imagen de lo que se entiende por Rey en la Biblia entonces llega Natán donde donde David y le dice mira tengo un caso a ver habla pues que había dos hombres y entonces el uno tenía mucho ganado y el otro solo tenía una corderilla pero cuando le llegó un visitante al que tenía mucho ganado en vez de tomar algo de sus posesiones pues le quitó al otro la corderilla y entonces David monta en cólera y dice pues merece la muerte ya pronunció sentencia no hubo que demorarse mucho ya tenía la sentencia y claro la parte mejor es cuando Natán le dice ese hombre eres tú esto tiene que producirlo la palabra en nosotros ese hombre eres tú ese hombre eres tú ¿cuál es ese momento bendito? es el momento en el que por primera vez uno mira su viga porque uno se ha pasado la vida mirando pajuelas en ojos ajenos en el momento en el que uno ve su viga si la palabra no me ha llevado a eso la palabra no ha empezado a ser nada en mí la palabra tiene que llevarme a ver mi viga y otra vez me apoyo en mi santa y protectora y maestra después de la virgen Catalina me apoyo en Catalina de Siena para contar que produce en una persona el descubrimiento de la viga bueno como sabéis Catalina era drástica en todo ese lenguaje de ella yo no sé como nos hemos vuelto amigos pero bueno si porque a mi ese tipo de lenguaje normalmente me pega duro me fastidia pero bueno Dios ha permitido que seamos amigos y entonces que es lo que produce esa luz esa luz fuerte que es la luz del espíritu que es la luz de la palabra que produce en Catalina produce una exclamación infierno es lo que yo merezco es decir es que cuando uno habla demasiado suave y demasiado decente entonces conocimiento de ti misma bueno voy a entrar en el conocimiento de mi misma la palabra me ha mostrado muchas cosas me ha mostrado algunas debilidades etcétera mira lo que dice Catalina es que es que es más serio que eso es que es más serio que eso según esta doctora no ha llegado al verdadero conocimiento de sí mismo el que no ha llegado a la conclusión que de por sí lo que merece es infierno de por mí de lo que yo soy de lo que ha salido de mí no de lo que Dios ha hecho en mí hay una expresión muy profunda de San Agustín que se puede conectar con esto dice San Agustín por ahí en una de las lecturas del oficio que es lindísima dice Dios amaba lo que había hecho en nosotros detestaba lo que nosotros hacíamos esto es de San Agustín Dios amaba lo que él había hecho en nosotros lo que somos por naturaleza detestaba lo que nosotros habíamos hecho es decir nuestro pecado entonces cuando tú dices yo y yo digo yo cuando tú dices yo cuando tú te piensas a ti misma en ese momento tú metes en el mismo saco las dos cosas lo que Dios ha hecho y lo que tú has hecho con lo que Dios ha hecho tú metes en el mismo saco ambas cosas pero no te das cuenta que lo propiamente tuyo no es lo que Dios ha hecho sino lo que tú has hecho con lo que Dios ha hecho y cuando uno llega a ese descubrimiento realmente se siente infinitamente en deuda infinitamente en deuda cada uno de los santos que han tenido cierta profundidad en estas meditaciones que son muchos llegan más o menos a la misma conclusión en el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María libro que no es nada popular entre los dominicos no sé entre las dominicas prefiero no mirar a nadie en el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Monfort él dice que la primera fase para empezar una vida nueva para él vida nueva es esta consagración a la Virgen y bueno este no es el momento de explicar por qué consagración y por qué a la Virgen pero él dice que la primera fase en ese proceso es la purificación la propuesta de San Luis María Griñón de Monfort es una propuesta integral entonces según él la primera fase los primeros 12 días porque él va dando los días los primeros 12 días son para purificación los siguientes 7 días ya de ahí en adelante es por semanas los siguientes 7 días son para conocimiento de uno mismo los siguientes 7 días son para conocimiento de cómo si se le responde a Dios y cómo si se le responde a Dios para eso vemos a la Virgen ese es el papel que tiene la Virgen en esto porque la Virgen muestra cómo es que sí se le responde a Dios o sea lo que uno no ha hecho esa es la pedagogía de San Luis María Griñón de Monfort entonces primeros 12 días es de purificación como para aplacar un poco tanto ruido que uno tiene en su cabeza ruido del mundo ruido de su pasado todo eso la siguiente semana conocimiento de sí mismo la siguiente semana conocimiento de la Virgen y la última semana del manos de la Virgen y con los ojos de la Virgen voy a conocer a Jesús ese es el estilo de este santo bueno pero esto lo estoy contando para dar otro ejemplo de cómo estos hombres y mujeres que realmente han profundizado en lo que hace Dios adentro de nosotros llegan más o menos todos a la misma conclusión la conclusión de Catalina se reduce se resume perdón en esa frase violenta impactante infierno es lo que yo merezco la conclusión a la que llega Luis María Griñón de Monfort es un poco más colorida más gráfica pero no es más bonita porque él quiere que uno aprenda a compararse con una cantidad de alimañas y bestias asquerosas que hay en esta tierra y darse cuenta que eso es lo que uno ha vivido entonces uno ha sido como una cucaracha como una rata como una cantidad de cosas y claro cuando uno lee eso si uno no está preparado y si uno no está en sintonía uno dice pero que le pasa a este hombre por favor llamar a un psiquiatra que le pasa este tipo tiene unos complejos terribles no son personas que han podido tener la mirada que quería San Agustín porque San Agustín dice una cosa es lo que tú eres en la medida en que Dios te hizo y otra cosa es lo que tú eres en la medida en que tú has obrado a partir de lo que Dios te ha dado y si tú te concentras en cuál ha sido el tamaño de tu respuesta a Dios y cuáles han sido en realidad tus obras descubrirás que te quedas demasiado pero demasiado corto en una época de su vida doña Catalina esa es Catalina de Siena doña Catalina sufrió una tentación que es muy explicable tratándose de una mujer de tan alta virtud la tentación era como que yo soy muy buena pero el Espíritu Santo vino en auxilio de ella y también en auxilio nuestro y le mostró algo tú te das cuenta que si la santidad brillara realmente en ti mucha más gente pero muchísima más gente se convertiría es decir tú te das cuenta que la tibieza de tu respuesta y la mediocridad de tu alma ha impedido que mucha gente que se hubiera podido convertir se convirtiera cuando yo pienso en mi propia vida os confieso cuando yo pienso en mi propia vida como me impactan esas reflexiones que Dios le dio a Santa Catalina esa es la razón por la que ella se confesaba de cosas que los sacerdotes no le entendían ella decía la iglesia está así por mi culpa pero como vas a decir eso no seas tonta no seas acomplejada le dirían que la palabra complejo no se usaba en esa época no seas tonta no seas acomplejada deja ese trauma deja de echarte las culpas del mundo entero porque uno tarda años en descubrir porque Catalina se acusaba de los pecados de Europa porque ella se acusaba de los pecados de la iglesia porque ella había descubierto que había personas que se habían convertido con solo conocerla a ella pues hay muchas historias de esas sacerdotes monjes mujeres casadas señoritas jovencitas muchachos había mucha gente que se había convertido entonces la pregunta que el Espíritu Santo le inspira es ¿y por qué otros no se han convertido? pues porque falta más santidad si brillara si de verdad brillara la santidad si de verdad yo fuera lo que Dios quiere entonces las conversiones serían muchas más y esas conversiones serían tan grandes que esas personas serían santas y de ahí irradiaría luz para otros y para otros y el mundo sería otra cosa le preguntaron a Teresa de Calcuta que esas frases muy famosas de ella ¿no? ¿qué le cambiaría a usted a la iglesia? seguro sabéis la respuesta me cambiaría yo esa es otra que tenía conciencia de eso que tenía conciencia de que el gran problema está siempre en nuestra falta de santidad y que el primero que debe cambiar soy yo entonces ¿qué fue lo que le dio Natán a David? le dio una capacidad de mirarse y fue un reflejo o sea Natán fue un espejo tan puro que hizo que el rayo de la ira de David rebotando en ese espejo le cayera inmediatamente entonces por eso el relato que está también en 2 Samuel 11 entonces el relato ¿cómo sigue? que Samuel le dice ese hombre eres tú y la frase de David inmediata es he pecado contra el Señor y todavía es más sorprendente la frase de Natán el Señor perdona tu pecado todo sucede así como en un minuto es una cosa impresionante ese diálogo hay que hay que volver a él hay que meditarlo es absolutamente precioso entonces ¿cómo purifica a Dios? Dios purifica cuando me lleva al verdadero conocimiento de mí mismo y sé que he llegado al verdadero conocimiento de mí mismo si como estos santos yo realmente tengo una experiencia conmovedora una experiencia que me remueve que me remueve entonces uno lee por ejemplo los ejercicios de San Ignacio y uno se da cuenta que San Ignacio no quiere que la gente salga de los ejercicios pues siendo un poquito más buena persona no lo que quiere Ignacio es que acontezca en ti un terremoto que seas otra persona o mejor dicho que por fin seas tú porque estás vendido al pecado que por fin seas tú todos estos santos realmente lo que quieren es que suceda algo real en nosotros y eso fue lo que Natán enviado por Dios logró con su palabra entonces la purificación implica un conocimiento de mí mismo pero un conocimiento tan impactante un conocimiento tan fuerte que le hace decir a Catalina infierno es lo que yo merezco me maravilla que no me mandes ya al infierno eso dice ella y según opinión universal de todos los que la conocieron incluyendo sus sacerdotes y confesores parece que no cometió nunca pecado mortal entonces ahí si como dice el himno que diré yo miserable ¿no? o sea que el conocimiento de uno mismo no es cualquier tontería es algo profundo es algo que sacude es algo que realmente me instala en otra galaxia en otro planeta en otra realidad de la que yo nunca debí salir porque yo estaba vendido al pecado yo estaba alienado si una cosa así no sucede quiere decir que la palabra no ha tenido poder en nosotros ¿tiene tantísimo poder la palabra? sí no hemos dejado tarea me parece un error grave en la pedagogía no hemos dejado tarea pero dejemos uno una tarea el profeta Ezequiel nos cuenta lo que sucedió cuando él estaba predicando iba mostrando los pecados del pueblo y dice él mientras yo predicaba se derrumbó uno y cayó muerto pasaje impresionante entonces realmente eso es lo que le tiene que pasar a uno uno tiene que caer muerto bueno esperemos que no físicamente pero hay algo que tiene que morirse realmente morirse dentro de mí ese es el antecedente de lo que sucede en Hechos de los Apóstoles me parece que es capítulo 5 con aquel hombre que creo que se llamaba también Ananías Ananías y su esposa era Zafira o Zafira Zafira ¿no? que también le dice Pedro mira es que esto es lo que tú has hecho y este con ese impacto ahí queda yo creo que esas cosas las permitió el Espíritu Santo para que nosotros entendamos lo que significa verdaderamente purificación purificación no es que yo entiendo dos o tres cosas y que digo si de verdad tengo que poner un poquillo más de mi parte no, no, no no es un poquillo más es que estoy muy mal pero eso no lo produce ningún predicador menos lo voy a producir yo eso solo lo produce el Espíritu Santo cuando te hace presente la palabra de Dios con toda su fuerza un último ejemplo lo debemos tomar de aquel banquete de Baltasar recuerdas en el libro de Daniel que sale por estos días en ese banquete de Baltasar pues aparecen esas tres palabras y apenas aparecen las palabras y antes esto me llama la atención él no sabía leer él no podía leer lo que decía ahí pero apenas aparecieron esas palabras él empieza a temblar y no hay una lectura de Isaías que dice en ese pondré mis ojos en el que se conmueve delante de mis palabras en el que tiembla o se conmueve delante de mis palabras entonces el rey este Baltasar realmente tiembla y todavía no sabía lo que decía pero de solo saber que eso venía de los cielos que venía de Dios ya él tiembla entonces pues llaman a Daniel porque ninguno de los brujos de aquel reino no sabe decir nada llaman a Daniel y Daniel le explica lo que dice ahí mené tequel farsín o parsín medido pesado y descartado o algo así es la traducción de eso dividido gracias y entonces este hombre queda absolutamente trastornado como Catalina Catalina cuando se ve cuando realmente se ve ella queda totalmente totalmente perpleja humillada confundida y dice no, no es que no merezco nada claro cuando uno dice esto entonces no faltará el que diga ahí está este fraile volviendo al Dios castigador no mira a ver entendámonos que pasó después con Catalina cuando Catalina se dio cuenta quien era ella realmente pues entonces utiliza su frase tú eres el que eres yo soy la que no soy pero lo más hermoso de esa frase es todo lo que hagas en mí será regalo y solo regalo y como nadie te obliga a regalarme todo lo que hagas en mí será amor y solo amor y de ahí en adelante ella vive en el amor y del amor de Cristo o sea que estas experiencias no son simplemente para que uno quede ahí tendido en el piso que mañana empecemos a encontrar monjas tendidas allá en el piso no soy nada no puedo nada no lo importante aquí no es tender monjas en el piso lo importante de estas enseñanzas es que la verdadera purificación es la única que te lleva a descubrir que todo es gracia es que mientras no descubras que tú eres la que no eres entonces sigues pensando que tú estás ahí poquito a poquito pero aquí voy haciendo mi proyecto poquito a poquito pero ahí voy medrando voy medrando voy subiendo ya casi llego aquí estoy que trepo cuidado cuidado conmigo que voy que trepo cuidado cuidado mientras uno mientras uno no descubra mientras uno no descubra que es nada y la de Catalina es más fuerte nada con pecado encima esa es la de ella mientras uno no descubra que uno es nada con pecado encima uno sigue pensando que uno está construyendo lo suyo y entonces aquí puse este ladrillo y este otro y ahora puse este encima y ahora este con este que va con este y ya que estoy haciendo mi pequeño Babel no eso no funciona el día que uno de verdad descubre que es nada de ahí en adelante sí que puede decir todo es gracia y uno ya no depende de ningún ladrillo ni de uno ni de nadie porque es que es él el que edifica bueno pasemos porque el tiempo corre Dios mío pasemos a Juan Bautista Juan Bautista es otro ejemplo de purificación del poder purificador que se puede aprender de Juan Bautista montañas montañas de tesoros pero en esta ocasión dados los propósitos de estas breves enseñanzas vamos a tomar solamente dos elementos de los que nos regala Juan Bautista dos elementos el primer elemento fundamental es que él predica a todos él no se detiene ante nadie ante nadie o sea realmente Juan Bautista es como la Biblia tú sabes que la Biblia no elogia a nadie o sea Dios es el que merece toda alabanza y lo que elogia en las personas es en la medida en que se abren por la fe la esperanza y el amor al actuar de Dios la Biblia no elogia a nadie Juan Bautista es extraordinario esos pasajes por ejemplo en San Lucas que llegaron los soldados y nosotros que tenemos que hacer pues para vosotros también hay y llegan los saduceos y nosotros también para vosotros hay aquí hay para todo el mundo aquí hay para todo el mundo ¿por qué eso es importante? porque uno sin darse cuenta a veces sin darse cuenta uno va tomando cierto partido insisto sin darse cuenta por ejemplo resulta que una cosa que me duele como mi vida ha sido en buena parte la academia y he sido profesor de facultad de teología lo soy todavía entonces uno nota que a veces los teólogos entre los teólogos se apoyan se elogian se tapan sus cosas es decir el club de los teólogos se protege entre ellos a mi eso me fastidia a mi eso me fastidia gravemente en que sentido digo que se tapan que se apoyan cuando uno mira detenidamente la historia del concilio vaticano segundo y bueno de la teología y la vida de la iglesia desde la mitad del siglo XX en adelante uno se da cuenta que que hay una serie de cosas que se estaban denunciando no todo estaba bien con los teólogos de la época no 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 eso no estaba bien pero cuando atacaban a uno los demás como dicen aquí hacían piña hacían piña y protegían y rodeaban mira de algún modo el verdadero profeta el que ha sido purificado por la palabra no tiene esos miramientos esos miramientos se llaman en la biblia acepción de personas no tiene acepción de personas tú eres teólogo y yo soy teólogo pero pero de verdad que esto que estás diciendo esto no es esto no es entonces yo he leído porque hablo de esto porque yo he leído declaraciones de como runner por ejemplo protegía esquilebex y como esquilebex protegía al otro que estaba acusado al de lubac y el otro a congar y entre ellos se protegían todos hombres muy valiosos yo no le estoy quitando el valor a su reflexión pero había cosas que ya fueron denunciadas en su tiempo por ejemplo esta expresión de Karl Rahner sin entrar en demasiado detalle esa expresión de los cristianos anónimos de Karl Rahner ya en su tiempo fue denunciada como una expresión terriblemente ambigua que iba a hacer mucho daño y lo ha hecho y lo ha hecho pero entre ellos se agrupan entre ellos se rodean y no aquí entre todos nos cuidamos lo maravilloso de Juan Bautista es su soledad soledad que significa no no fastidio de la gente no estamos ante un misántropo no no es fastidio de las personas es que tú puedes ser tan amigo mío como tú quieras o como yo quiera podemos ser todos los amigos que seamos pero te diré lo que te tenga que decir pues por eso resultó en la cárcel Herodes era amigo suyo y Juan no Juan no se queda en que porque es amigo me voy a callar precisamente porque eres amigo a ti te lo tengo que decir tú no tienes derecho a estar con esa mujer esa es tu cuñada pues era la esposa del hermano esa es tu cuñada y tú estás viviendo con ella como si fuera tu esposa así no es y somos amigos y amigos y todo te lo digo esa es una gran lección porque mira la tendencia a formar grupito la tendencia a formar partido es algo muy arraigado en el ser humano muy arraigado y es un gran peligro cuando uno forma partido porque cuando uno forma partido uno se vuelve ciego a los aciertos de los que no son de mi partido de mi grupo de mi cuerda y uno se vuelve ciego a los errores y a los pecados y a los excesos que están cometiendo los del grupo de uno eso es grave entonces por ejemplo si yo soy de derechas que hay quien dice que yo soy de derechas no sé por qué dicen eso pero bueno si yo soy de derechas entonces frente a todos los que sean de derechas más bien me callo disimulo y miro para otro lado y en cambio con los de izquierda contra ellos y a hundirlos o lo contrario si soy de izquierdas entonces todo lo que haga la derecha a hundirlos y a destruirlos y las incoherencias espantosas de la izquierda callao lo maravilloso de Juan es que nos muestra que cuando la palabra te purifica te libra de grupos y partidos eso significa que la purificación de la palabra te lleva a una santa soledad ojo con eso podrás decir que la palabra te ha purificado si la palabra te lleva a una santa soledad santa soledad que consiste en que yo prefiero que nadie se meta conmigo yo no me meto con nadie no no es eso no es fastidio del ser humano no es fastidio no es fastidio entonces ¿qué es? pues es la conciencia de que tú y yo podemos ser hermanos y podemos ser amigos y contigo hemos compartido muchas cosas y hemos peleado muchas batallas juntos pero esta vez no estoy contigo en esto mira si una comunidad pensando por ejemplo en una comunidad religiosa si una comunidad religiosa logra esto el capítulo se enriquece muchísimo porque es que el peligro de un capítulo no es que haya muchas opiniones el peligro de un capítulo es que haya dos opiniones o dos partidos o tres o los que sean pero sobre todo cuando son dos porque entonces se va formando la idea dentro del capítulo conventual se va formando la idea de que si habla tal persona yo no estoy muy de acuerdo pero no voy a agrietar la base del partido entonces yo me quedo aquí callado yo miro para otro lado yo disimulo yo dejo que eso siga no si la palabra de verdad ha tenido poder en ti tú tienes que tener una santa independencia y tienes que tener una santa soledad y tú puedes ser mi amiga de toda la vida y hemos sido muy hermanas y me has apoyado en un montón de cosas y cuando yo estuve enfermo me llevabas el caldito pero gracias por el caldo pero no estoy de acuerdo contigo en esto esa es la independencia que nos enseña Juan Bautista ese es un corazón purificado por la palabra y si en el capítulo sobre todo nosotros dominicos fíjate lo que dicen nuestras constituciones y estoy seguro que también las vuestras supongo que en la redacción vuestra tiene que decir que cuando la monja hace su profesión solemne es considerada una persona madura una persona madura independiente en su criterio formada en su criterio entonces aquí no vale la carne ni la sangre ni la amistad ni la simpatía ni en cuáles peleas me acompañaste y este proyecto si no fuera por tu voto no lo hubiéramos sacado entonces ahora yo te tengo que apoyar a ti el día que una comunidad tiene que empezar a pagar lo que tú hiciste por mí y tú pagas y yo pago lo que tú ¿cómo es? yo pago lo que tú hiciste por mí y tú pagas lo que yo hice por ti el día que una comunidad cae en eso ya la palabra no tiene poder ya tienen poder las conveniencias entonces ¿qué nos enseña Juan? Juan es el hombre sin nadie por eso es el hombre del desierto Juan es el hombre sin nadie significa eso lo digo por última vez que es que me fastidia la gente que mejor no se metan conmigo que prefiero estar solo no no es que yo prefiera la soledad emocional o afectiva no es que yo no me aguante a nadie o nadie me aguante a mí es que es que hay independencia de criterio porque primero Dios porque primero Dios por más amigos que seamos primero Dios y esto es especialmente difícil para quienes son superiores es especialmente difícil terriblemente difícil porque muchas veces pues lo digo yo que he sido tres veces consejero de provincia y que he visto sufrir y sudar petróleo y a veces casi sangre a mis pobres provinciales a los que me ha tocado ayudar yo los veo sufrir y los veo sufrir porque saben que decirle tal cosa a tal padrecito es perder apoyo y yo necesito ese apoyo para sacar adelante esto pero si le digo pierdo el apoyo bueno pero donde está Dios primero Dios Dios tiene que estar primero eso es lo que nos enseña Juan Bautista la otra enseñanza que nos muestra Juan Bautista y que nos pone en la ruta de lo que es un corazón realmente purificado por la palabra es la manera como él se deshace de sus discípulos de nuevo tiene que ver con la soledad realmente Juan Bautista es el hombre de la santa soledad acuérdate cuando él está en la cárcel y desde la cárcel manda a dos de los suyos a que le pregunten a Jesús ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que buscar a otro? tenemos que esperar es la cosa tenemos que esperar a otro y entonces pues hay discusión ¿no? entre los exégetas ¿por qué manda a preguntar eso? algunos sugieren tal vez un momento de fragilidad de tentación de lo que sea pero eso parece completamente gratuito porque en el resto de los pasajes donde se habla de Juan Bautista jamás aparece la menor duda de parte de él desde el principio él es el que señala a Cristo y dice este es el cordero que quita el pecado del mundo o sea que es completamente gratuito suponer que él tenía dudas mucho más razonable es pensar que lo que quería Juan era mira ya a mí dejadme quedaos con él eso eso lo muestra el corazón purificado el corazón que no está purificado por la palabra de alguna manera siempre quiere juntar juntar fuerzas juntar recursos juntar personas hacerse fuerte hacerse fuerte lo propio de Juan Bautista es al contrario es como un despojo permanente pero permanente hasta el final en la cárcel sin duda por intervención de Herodes que todavía lo apreciaba a pesar de lo que tenía ella en la cárcel sin duda por intercesión de Herodes en la cárcel él tenía las visitas de sus discípulos y lo que hace Juan es renunciar a ese pequeñito consuelo humano ya ya dejadme dejadme a ver con Cristo con el Mesías ya conmigo no más eso es impresionante es decir Juan es el que no acumula Juan es el que suelta Juan es el que entrega que santo por Dios que santo el que se queda sin nada o sea realmente él cumplió lo que dijo ¿no? ¿cómo fue que dijo? que es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya y que yo disminuya y en esas está y en esas está y así termina su vida y así solo solo en un calabozo frío solo en el calabozo recibe a su verdugo que solamente trae una bandeja y una espada y esa es la última compañía humana que tiene Juan que impresionante impresionante este hombre y ahí entrega su cabeza y ahí entrega todo por amor a Cristo entonces Juan nos deja preciosas enseñanzas sobre lo que es la verdadera purificación la verdadera purificación tiene que llevarme a esa santa soledad que mantiene una independencia de criterio y que no acumula y que quiere entregar según la lógica del mundo cuanto más acumule cuanto más amontone más fuerte soy pero Juan no Juan no Juan parece que quiere dejar su cuenta de twitter en cero parece que quiere perderlo absolutamente todo y es una gran enseñanza entonces el corazón purificado es el corazón de la santa soledad esta es la intuición que parece haber en las vidas de los monjes los antiguos monjes de oriente recuerda que monje es una versión en español de monacus y monacus pues es una palabra derivada de monacos en griego que significa solo el único entonces la santa soledad santa soledad que como hemos visto significa una independencia de criterio mirando solo a Dios sea quien sea y luego una capacidad de desprendimiento y de entregarlo todo si no se llega a eso cuidado 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 porque muy fácilmente uno se dice mentiras recuerda que estas enseñanzas van precedidas por esa anotación que hicimos al principio muchas veces uno no es por malo sino que uno mismo no se da cuenta y estas predicaciones pues intentan que nos demos cuenta que nos demos cuenta que a veces no estamos oyendo a fondo la palabra que no estamos dejando que la palabra realmente nos purifique imagínate una persona que viva todo esto yo creo que esa persona tiene que llegar a muy alta contemplación y muy bella contemplación un último punto sobre las parábolas que es lo que queremos decir de las parábolas porque las parábolas nos purifican pues la razón principal es histórica resulta que la época como es la gente de la época de Cristo tenía su propia idea idea de de reino de Dios ellos tenían su idea de lo que era el reino de Dios esa era su idea y cual era la idea que ellos tenían del reino de Dios pues una especie de reedición una especie de reedición del reinado de David esa era la idea que ellos tenían del reino de Dios reeditemos el reinado de David razón por la cual cuando saludan a Cristo con admiración le dicen hijo de David hijo de David quiere decir tú eres verdadero rey es interesante en el primero y en el segundo libro de los reyes ver que al hacer la evaluación de los distintos reinados los pocos que más o menos hicieron las cosas bien que son quienes Ezequías Josías y por ahí algún otro los pocos que hicieron las cosas bien dice hizo como su padre David eso son eso que significa vivió como un hijo de David o sea que la expresión hijo de David es una expresión técnica para indicar un rey pero no cualquier rey sino rey que es fiel a Dios y que hace presente el reino de Dios como lo hizo David entonces para ello reino de Dios era era que era una reedición del reinado de David porque el reinado de David había dejado maravillosos recuerdos en aquella gente y las parábolas son una manera de purificar esa idea las parábolas purifican la idea del reino de Dios de tres maneras y con esta reflexión terminamos las parábolas purifican la idea del reino de Dios de tres maneras primero las parábolas nos muestran la humildad del reino de Dios la humildad del reino de Dios una semilla de mostaza un poco de levadura es decir el reino de Dios es humilde pero no solo es humilde en el sentido de que es pequeño sino que también es humilde en el sentido de que sus orígenes son en la penumbra a ver que queremos decir con eso pues mira tú recuerdas esa parábola donde dice Cristo el reino de Dios se parece a una red que recoge toda clase de peces y en otra parábola dice el reino de Dios se parece a un hombre que sembró trigo pero apareció la cizaña es decir que el reino de Dios no solo es pequeño sino que es ambiguo el reino de Dios no es una realidad definida y neta el reino de Dios es algo pequeño y borroso pequeño y borroso pequeño borroso e incierto me parece mucho que la palabra incierto o la palabra precario describe muy bien esa conjunción entre lo que es pequeño y lo que es borroso entonces frente a la idea del reinado de David como algo espectacular como algo grandioso definido y neto Cristo presenta el reino de Dios como algo borroso y pequeño como algo como algo precario algo precario entonces las parábolas insisten todo el tiempo en que el reino de Dios es precario y no nos digamos mentiras que los que estamos aquí pues queremos un reino de Dios fuerte uno siempre quiere que la cosa sea clara mire aquí que todos realmente fuéramos santos gente que vive las cosas como son caray como son que se sepa que se respete lo que se ha dicho ahí están unas constituciones porque no se respetan las benditas constituciones y ahí está claro todo lo que hay que hacer entonces uno quiere lo neto y uno quiere lo definido y uno quiere ya saber con qué cuento pero resulta que el reino de Dios está lleno de pequeñez está lleno de incertidumbre está lleno de precariedad está lleno de todo eso que llamamos borroso el reino de Dios es opaco entonces si le preguntan a uno considera usted que el reino de Dios está aconteciendo en el monasterio de San Blas de Lerma yo me imagino que la gente sube y baja cejas y dice ve tú a saber es precario es precario pues hay cosas buenas hay cosas regulares hay cosas malas ve tú a saber y Cristo y Cristo quiere que sintamos eso Cristo quiere que sintamos precariedad y eso no es agradable para nosotros como no era agradable para aquella gente y uno tiene que pasar por esa conversión por esa purificación que hace la palabra esa purificación es abrazar la precariedad escriba esa frase que le conviene abrazar la precariedad abrazar la precariedad es lo de Cristo no no apagó el mechón humeante no quebró la caña cascada hay que abrazar la precariedad y entonces uno mira lo que es la orden dominicana hoy y a veces siente como santa envidia de otras comunidades donde donde ahí sí es que se ve la fuerza del espíritu mira esas vocaciones que les llegan mira esos números mira esa observancia mira 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 entonces uno queda atentado de cierta envidia entonces uno dice no pues definitivamente lo que eran los benedictinos en la época en que nacimos nosotros esos somos nosotros en la época en que están naciendo estas comunidades así como en la época de nuestro padre santo domingo te acuerdas que los benedictinos aquellos no valieron para el problema de la herejía estaban como muy desgastados muy envejecidos muy anquilosados entonces a veces uno siente eso como dominico uno dice bueno en aquella época pues los benedictinos no dieron la medida y surgimos nosotros pues la historia se repite ahora somos nosotros los que no somos gran cosa y surgen otros la verdad es que dentro de lo que surge pues hay de todo Jordán de Sajonia nos habla de los frailes endemoniados que había en la época eso no debía ser tampoco tan fácil a mi me ha tocado vivir con mucha gente pero fraile endemoniado todavía no me ha tocado y si lo sabía en el siglo XIII por boca de Jordán de Sajonia entonces una cosa que traen las parábolas de Cristo es que nos enseñan a abrazar la precariedad a no llenarse uno de impaciencia por esta ambigüedad en la que estamos pero cuando se va a aclarar esto pero que se aclare que a ver que esté la línea definida con el ángulo preciso para saber cómo es que es y cada uno se apoya en algo pero es que no ves los signos de los tiempos pero es que no ves las constituciones uno se llena de impaciencia y el Señor nos dice espera hay que saber abrazar la precariedad y eso cuesta mucho segundo segundo abrazo hay que abrazar la cotidianidad todas las parábolas de Jesucristo son escenas de la vida cotidiana abrazar lo cotidiano yo he oído que hay gente que dice la cotidianidad y otros dicen la cotidianidad cotidianidad una cosa así yo voy a decir aquí cotidianidad o mejor digo lo cotidiano hay que abrazar lo cotidiano abrazar la sencillez abrazar el cada día y eso es terrible eso es terrible porque porque a ver todos los que estamos aquí hemos dejado una vida o pudiéramos ser otras cosas hemos dejado una vida y entonces uno tiene siempre una idea de que bueno un momentito momentito si yo dejé una vida pues a ver qué voy a hacer ahora no a ver qué es lo que voy a hacer ahora porque yo no dejé cualquier vida durante una época hasta mi propia familia Dios los bendiga tenían esa idea no como a mí me iba también en aquel tema de la ciencia y los doctorados y la física y no ya yo iba para este laboratorio que hay aquí el CERN ahí entre Suiza y Francia entonces yo se supone que iba a ser quien sabe qué entonces hubo una época en que mi familia había como cierta inquietud a ver qué va a hacer la comunidad contigo no me tienen ahí de profesor de hora cátedra y unas charlas en Lerma y poco más entonces oye entonces a veces uno tiene esa idea ¿no? yo dejé algo pues tengo que tener algo grande grande puede ser así chiquito lo que yo dejé tiene que ser grande y Cristo con sus parábolas es a decirnos hay que abrazar la cotidianidad abrazar lo sencillo abrazarlo de cada día en mi país como se come tanto arroz entonces una manera de hablar de lo cotidiano es papas, arroz y carne es decir lo simple lo sencillo entonces uno cree que si dejó salmón le tienen que dar caviar y dejas el salmón y te reciben con papas, arroz y carne y entonces tú dices entonces ¿qué dejé? ¿y qué voy a tener? y Jesús en las parábolas todas las comparaciones son así tú te imaginas un gran conferencista os voy a contar lo que es el reino de Dios todo el mundo atento atento lo va a decir lo va a decir y no es cualquiera es el hijo de Dios lo va a decir espera calla, calla que lo va a decir ¿qué es el reino de Dios? que había una señora se le perdió una moneda barrió la casa encontró la moneda llamó a las vecinas ¿y qué? no pues que ese es el reino una señora que encuentra una moneda tú me vas a decir me vas a decir que el reino de Dios es una señora que encuentra una moneda cuando os veo reír con tanta gana pienso que Jesús sí tenía sentido el humor claro claro que lo tenía todo el mundo esperando que él dijera quien sabe que es el reino de Dios y nos invita a abrazar la cotidianidad la cotidianidad y lo tercero que nos enseña que nos enseñan las parábolas si las oímos porque uno no las oye uno las explica y uno hace catequesis y uno inventa un montón de cosas con ellas pero uno no las oye hay que oírlas y hay que oírlas hasta que este mensaje penetre cuele cuele hasta que llegue hasta que llegue entonces dijimos abrazar ¿cómo era? abrazar lo primero era la precariedad lo segundo es abrazar la cotidianidad y lo tercero es abrazar el misterio y el misterio es nunca lo voy a saber oye que desespero digo hablando humanamente que desespero que Cristo todo el tiempo es el reino de Dios es como tal cosa tú te has tú has caído en cuenta de la impaciencia que produce una persona que todo el tiempo habla así o sea tú imagina por supuesto que hoy con internet y con tanto estudio esto que voy a decir es un ejemplo muy tonto pero tú imagina que me preguntas a ver ¿y cómo es Colombia? entonces yo te digo mira Colombia es como esto es como esto otro pero en realidad es como esto eso produce una impaciencia terrible pero ¿por qué no me dices lo que ya es? no a qué se parece sino cómo es y todo el rato todo el tiempo Cristo está con que el reino se parece se parece y se parece ¿por qué no me dices lo que es? para consuelo del alma tuya debo decir que también a los apóstoles se les acabó la paciencia uno de ellos que será otra tarea en la última cena le dice ay por fin hablas claramente y sin parábolas es que ya estaban hasta aquí hasta aquí de parábolas porque nada que habla claro nada todo es mira se parece ¿y cómo es lo del reino? se parece a esto ah ok bien bien se parece vale ¿y cómo más es el reino? pues también se parece a esto y se parece pero ¿cuándo? ¿cuándo vas a decir ya, ya lo que es lo que es no a que se parece? no es que solo se parece es que el reino solo se parece es que nunca lo vas a agarrar y la respuesta última de Cristo es ¿sabes por qué nunca vas a agarrar el reino de Dios? porque el reino de Dios es de Dios no es tuyo entonces no lo vas a agarrar nunca entonces las parábolas hacen una purificación como dicen a veces en mi país violenta hacen una purificación violenta violenta significa ahí profunda muy a fondo ¿no? las parábolas hacen una purificación violenta dentro de uno porque te enseñan a abrazar la precariedad la cotidianidad y el misterio y si uno se ejercita en todo esto mira el recorrido que hemos hecho si uno se ejercita en todo esto yo si creo que uno puede llegar a mejorar en su vida contemplativa Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo por los hijos de los siglos Amén Gracias.